Analistas prevén que la inflación cierre en menos de 5% este año, encuesta Bancico. Saludos a todos nuestros apreciados suscriptores. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes los resultados de una encuesta realizada por el Banco de México, Bancico, a analistas económicos del sector privado, en la cual se prevé que la inflación cierre este año en niveles menores al 5%. Según los datos recopilados en junio por el Banco Central, se espera que la inflación general se ubique en 4.67% para el cierre de este año, lo cual representa una disminución respecto a la encuesta anterior que registraba un 5.02%. Asimismo, los analistas pronostican una inflación de 4.05% para el año 2024, manteniendo una tendencia estable. En caso de confirmarse estas proyecciones, la inflación al cierre de 2023 sería la segunda más baja desde 2020, cuando alcanzó un 3.15%. Es importante destacar que durante la primera mitad de junio, la inflación continuó desacelerándose y se ubicó en un 5.18%, su nivel más bajo desde marzo de 2021. En cuanto al crecimiento económico, los analistas estiman que el país puede alcanzar un crecimiento del 2.3% al cierre de este año, a pesar de la incertidumbre financiera a nivel global. Estas proyecciones se alinean con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. El Banco de México resaltó que los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento del país están relacionados con la gobernanza y las condiciones económicas internas. En conclusión, las previsiones de los analistas económicos apuntan a una disminución de la inflación y un crecimiento económico moderado para México. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones económicas globales que podrían afectar estas proyecciones. Les invitamos a que se mantengan informados suscribiéndose a nuestro canal de noticias, donde seguiremos compartiendo temas relevantes y noticias de interés. Agradecemos su apoyo como suscriptores y les animamos a seguir formando parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal de noticias.